Música Señoras y señores, estamos en el Café de Marta, aquí en el área del sistema de transporte colectivo, en la misma facilidad del sistema de transporte colectivo, vamos a hablar con Leslie López, quien es la dueña de este ofrecimiento gastronómico aquí en la ciudad del Café de Yauco, el Café de Marta. Leslie lleva muy poco tiempo frente a este negocio y vamos a hablar con ella, está muy ocupada allá preparándole un café a un cliente, pero nosotros vamos a conversar con ella ya en breve. El Café de Marta, ustedes pueden ver, es una tradición aquí en Yauco, lleva muchos años acá dando servicio a la población de Yauco, los visitantes, el área comercial de la ciudad, y el Café de Marta ya es una institución. Yo creo que venir a Yauco y no detenerse a tomarse un cafeíto en el Café de Marta o a desayunar o almorzar, porque ellos tienen almuerzo, si vienes a Yauco y no te detienes en el Café de Marta, no has venido a Yauco. Definitivamente. A ustedes que nos están viendo allá en sus casas o donde quiera que estén, Café de Marta. Recuerden, cuando vengan a Yauco a ver Yauco Matic, a ver los murales, a ver todo el ofrecimiento turístico de la ciudad, vengan aquí al Café de Marta. Leslie López, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, gracias por dedicarme este ratito y la oportunidad de poderme presentar y poderle pues darle la bienvenida a todos estos clientes que vienen día a día, que estamos aquí para ofrecerle este almuerzo, desayuno con mucho, mucho, mucho cariño. Sobre todo el café. El centro del negocio es el ofrecimiento del café, ¿no? Eso es así, eso es así. ¿Cómo tú le recomiendas cuál café es el que más te piden aquí en el Café de Marta? Porque vamos a hablar de que llevas apenas unos meses al frente del negocio. ¿Cuál es el café que más te piden aquí? Básicamente aquí se pide mucho el cappuccino, tenemos el latte y realmente nosotros, este Café de Marta tiene su propio café, que es de aquí de Yauco, de la Hacienda Constanza, estamos aquí, que tenemos la bolsita. Ahí está, míralo, míralo ahí, ahí ella tiene su, el Café de Marta tiene su propia marca, Café de Marta, café molido, 100% Café de Puerto Rico, mírenlo aquí, tiene su propia marca. Y el café que preparas es este, este es el café exclusivo. Exclusivo de, nos lo realiza Lester, de cafetero, nos hace entonces las bolsitas y nos trae el café para entonces podérselo proveer a nuestros clientes y es de aquí de Yauco. ¿Lo pueden encontrar en algún establecimiento o fuera de aquí? Bueno, fuera de aquí. Es aquí, es solamente exclusivo de aquí, del Café de Marta. Entonces, háblanos de la clientela, la mayor gente son personas que trabajan en las oficinas, personas que vienen a hacer alguna gestión al pueblo, ¿qué tipo de clientes recibes aquí desde tu punto de vista en el poco tiempo que llevas? Llevas unos meses, dos meses, ¿verdad? Realmente el Café de Marta ya lleva 13 años aquí en Yauco, esto es icono. Realmente, pues yo tuve la oportunidad, gracias a que Harry, el antiguo dueño, me dio la oportunidad de yo poder continuar con el Café de Marta. Básicamente, pues aquí tengo la misma clientela, tengo la misma muchacha, tengo la misma cocinera, o sea, que me quede con los mismos empleados que tenía Harry. Básicamente, yo le doy muchos servicios, lo que son las secretarias y los médicos, nosotros llevamos a la oficina el almuerzo. Tengo también las personas que vienen aquí al transporte colectivo, al transporte público, que realmente aprovechan y me compran pan, cafecito. Tengo muchas clienteras diversas, tengo desde jóvenes que están en la escuela, médicos secretarios, pero también tengo el típico abuelito de pueblo que vienen aquí a coger carro público, que aprovechan y se sientan a dialogar conmigo un ratito. Aquí en el centro de transporte, al área donde se ofrece el transporte colectivo, llega gente de todos los campos de Yauco. Exactamente. Todo el mundo llega aquí. Todo el mundo llega aquí, siempre a buscar un pocillito de café y a dar un poquito de conversación con uno. Que ya usted sabe que son muchas personas que a veces están solitas y necesitamos... Leslie, ¿no te ha llegado un turista hablando de inglés aquí? Claro, tengo los turistas. Básicamente aquí tengo unos Airbnb, nosotros tenemos el TripAdvisor, que ellos buscan por ahí cuál es el rating y vienen por ahí y entran. Claro. Y noto que hay mucho movimiento. Yauco ha cambiado mucho en términos del movimiento en el área urbana, en el área del casco de la ciudad. El casco de la ciudad. Eso es beneficioso para Yauco. Claro, claro. Para ti y para todos los negocios que hay. Claro, claro. Y para la gente de Yauco, que así trae gente y pues los empleados se benefician de que como se están abriendo muchos negocios y están atrayendo a muchas personas, pues podemos proveerle entonces empleo a la gente de Yauco. Eso es bien importante también. Eso está muy bien, muy bien, muy bien. Señoras y señores, el Café de Marta, Leslie López, está al frente. Ella es la que está encargada de todo el personal y de que todo marche bien. Estaba comentando antes de hablar contigo de que si vienes a Yauco y no te detienes en el Café de Marta, es como si uno hubiera venido a Yauco. ¿Es verdad? Exactamente. Esto es icono, es típico y estamos aquí a las órdenes para poder darle un servicio de calidad con mucho cariño y amor. Específicamente, tú que conoces, ¿en dónde está ubicado? Esta es la calle Pacheco, me parece. ¿La ubicación exacta del negocio? La ubicación exacta es en el transporte colectivo público de Yauco. Estamos aquí a la orden, busca Transporte Colectivo, Café de Marta y van a poder entonces, inclusive si me buscan en la página de Facebook, cafedemarta.pr, me van a conseguir que todos los días ponemos al menos. ¿El teléfono? 787-267-5463. Ahí está el Café de Marta, señoras y señores. Cuando vengan a Yauco, me reitero, vengan al Café de Marta, den la vuelta, vean los murales, vean los atractivos turísticos, los edificios históricos, que Yauco tiene un contenido de historia en estos edificios extraordinarios, ¿no? Sí, así mismo, y así mismo, y el cerro, que ahí tenemos los acromáticos, tenemos el árbol tejido, tenemos muchas cosas lindas para ofrecerle al público. Yauco tiene mucho que ofrecer, entre ellos, el Café de Marta, mira, tiene su propia marca de café y usted se toma un café que no lo ha degustado en otro lugar. Ven al Café de Marta. Hablando, Leslie, me interesan los desayunos, los almuerzos que sirves aquí, aparte del café, háblanos de eso. Pues básicamente tenemos de todo. Desayuno les puedo ofrecerle pancakes, les podemos ofrecer sándwiches de tripleta, pelniz, pastrami, tenemos revoltillos, tenemos omelette. El almuerzo lo cambiamos todos los días, se hace aquí. Realmente, por eso es que siempre pongo el menú diario. Estamos abierto de seis y media a una y media de la tarde. Y el almuerzo es fresquecito, he hecho con mucho amor con mi cocinera Mario El Amari. Oye, me dicen que tiene una cocinera allí, unas cocineras varias, que hacen unos almuerzos tremendos. Me dicen que los almuerzos del Café de Marta son como si los preparara la abuelita de la casa. ¿Te acuerdas de aquellas abuelitas que cocinaban rico? Así mismo, así mismo. Tengo muchos clientes que siempre vienen porque en el fin de semana fui a muchos restaurantes con comidas como las hacen hoy, muy extrovertidas, pero aquí es de abuelita, con mucho cariño y amor. El Café de Marta, yo quiero pedirle a Lesslie, pero que ella misma me prepara un capuchinito pequeñito para yo probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo, entonces le vamos a decir cómo quedó. Sencillamente espectacular. Gracias, Lesslie, gracias. Señoras y señores, hablando con Lesslie López del Café de Marta. Un lugar exquisito, un ambiente bonito. Si usted quiere desayunar con aire acondicionado, lo puede hacer o desayunar fuera del edificio, fuera del salón comedor, en unas mesas que están ahí en el balcón del Café de Marta. Para que usted disfrute con su familia y la pase bien aquí en el Café de Marta, en el edificio del sistema de transporte colectivo. Nos reiteramos en eso porque queremos que ustedes vengan directamente aquí al Café de Marta. Baja la calle Pacheco de Yauco. Aquí está a un costado de la calle Pacheco. Número 7, si no me equivoco. Número 7. Número 7, calle Pacheco número 7. Aquí está el Café de Marta, donde usted saborea el mejor café, como usted lo quiera. Si quiere un americano, también se lo preparan. Si usted quiere, como usted lo quiera, se lo preparan. Harina confeccionada por un torrefactor exclusivo para el Café de Marta. Ellos tienen su propia marca de café. Vengan por acá, por el Café de Marta. Leslie, te agradecemos el que nos hayas recibido. Te deseamos éxito, que sabemos que lo vas a tener y ya lo estás teniendo. Un último mensaje para la gente que nos está viendo. Nada, de verdad que gracias. Los esperamos aquí. Vengan, denme la oportunidad de poderlo servir. De ofrecer lo que estoy sirviendo con mucho amor y cariño. Y nada, aquí estamos para servirles. Leslie López, señores, del Café de Marta. Vengan acá, vengan acá a Yauco y saboreen el mejor café, el mejor desayuno, el mejor sándwich entre el desayuno, la variedad de desayunos. Y los almuerzos todos los días, un menú diferente aquí, en el Café de Marta. Vengan para acá, vengan para el Café de Marta, que está aquí en el edificio de transporte colectivo en Yauco. Los esperamos acá. Seguimos. ¡Gracias!